Un triste final tuvo el recorrido de una pareja de jóvenes a bordo de una motocicleta que fallecieron tras ser embestido por el conductor de una camioneta que se extraportaba al parecer en exceso de velocidad y en aparente estado de embriaguez en la vía Valledupar-La Paz. Dos vehículos, ambos en sentido contrario, una camioneta, una motocicleta, parece ser que todo indica que la camioneta iba a adelantar y aquí lamentablemente pierden la vida dos jóvenes, un menor de edad y una dama de 19 años. El siniestro sucedió en inmediaciones del Sena Agropecuario, allí quedaron dispersos los cuerpos de las víctimas. La camioneta implicada de placas IXP 951 quedó destrozada por la parte delantera. Roselbert Torres Tejada, de 16 años, conductor de la motocicleta, falleció de manera instantánea. Sus miembros inferiores y parte del rostro quedaron destrozados debido al fuerte impacto que soportó luego de ser embestido. Porque el niño, son 16 años que tiene, un pelado de estudiantes y venía de La Paz, estaba comiendo en La Paz con la novia. Su novia, Maciel Vanessa Cudris, tres años mayor que él, murió en la clínica Santa Isabela, donde fue conducida por los paramédicos de la ambulancia, que atendió el llamado de la emergencia. Yo anoche hablé con el sargento de la policía de carretera y él me dice que hoy me da información de eso. Vamos a esperar que me dé el croquis y me dé la documentación que yo necesito para que se haga justicia. De acuerdo a la hipótesis de las autoridades de tránsito, el conductor de la camioneta invadió el carril contrario. Los jóvenes residían en el sur de la capital del Cesar, uno vivía en el barrio Los Mayales. Ya pusimos de presente también ante la gobernación y la alcaldía los controles que tenemos que hacer en el municipio de Valledupar. Primero Valledupar porque estamos con un incremento en los accidentes de tránsito y el control que la policía de carreteras va a hacer también sobre las vías, va a ser un poco más asiduo sobre aquellos tramos donde ya tenemos referenciado, se está incrementando la accidentalidad en el departamento. Va el mar, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, Whatsapp 302-277-07. Va el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más rápida. La mensajería Va el man, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Va el man, porque son los más responsables. Va el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. El man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.